¿Te das cuenta, Claudia? ¿Quién es más culpable aquí? Ella que siempre me rechazó y abandonó a sus hijos, o yo que rompí todas las barreras morales. Guillermo, ¿Nora sabe o sospecha que la drogabas para mantener relaciones con ellas? No sé, no sé, la verdad que no sé, nunca hablamos de eso y creo que inconscientemente Nora se dio cuenta de algo. Y eso fue como un disparador, por eso se fue. Y lo bien que hizo, se fue de todo este horror. Mirá, yo no soy quien para juzgarte, lo que te puedo decir es que no eras vos el que estaba haciendo esto, que estabas dominado por algo más fuerte, por esa pasión que me estás contando. ¿Y qué? ¿Eso me hace menos culpable a mí? Yo no sé si cuando intenté matarme lo hice porque la había perdido o por la culpa que me impedía seguir viviendo. Así es. Que vas a hacer es el destino que yo me cruce en tu camino. Estoy aquí para ayudarte, espero pueda aliviarte. Nunca te vi, no sé tu historia, qué pasa por tu memoria. Confía en mí, haré lo que pueda, somos dos caras de una misma moneda. ¿Quién está bien, quién está mal? ¿Quién tiene comprada la vida? Tú estás ahí, yo estoy acá, volándonos las heridas, heridas de amor. ¿El papá de tu bebé, Fernando Falcone? Sí, y se lo está contando, me quiero morir. Le digo dos porque lo vi con la motricidad reducida. Está bien, yo voy a hablar con el fisiatra, no te da problema. Ok, nos vemos. Ay, vine para acá. Bueno, tranquila, a lo mejor no le dijo nada. Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien. Bien, necesitaría verte en el consultorio si puede más tarde, tengo un tema bastante importante respecto a un paciente. Sí. ¿Bien? Sí, bien. Chau. Bueno, aparentemente no le dijo nada, ¿no? No sé qué me desmayaba. Vamos a tomar un café, dale, ven. Ahora bien, doña Vicky, si nosotras queremos que nuestro pacto sea efectivo, tenemos que elaborar una estrategia, ¿no? Y para que la estrategia sea buena, usted tiene que ser totalmente sincera conmigo. ¿Totalmente? Sí. Usted sabe que a mí no me gusta mostrar mi juego. Ay, Vicky, vamos, usted ya sabe que puede confiar en mí. Bueno, así son las alianzas. Exacto, al punto, Nora. Bueno, fue una tarde, aquí en este mismo living, yo estaba peleándolo a mi marido por esas tonterías familiares, cuando de pronto apareció Guillermo con una cara que parecía que había visto a la virgencita de Lourdes, como en éxtasis. Mi marido no se dio cuenta de nada, pero yo sí. Le pregunté qué le pasaba. Entonces nos miró muy serio a los dos y nos dijo que estaba perdidamente enamorado. Al poco tiempo nos presentó a Nora. ¿Y a usted qué le pareció a ella? No sé, me engañé. Me engañé con ella porque era una chica educada, refinada, de buena familia. Y yo pensé que le correspondía eso a Guillermo. Entonces con mi marido fuimos a conocer a sus padres y cerramos el negocio. ¿Qué? ¿El negocio? Sí, sí, sí. El negocio nos pareció satisfactorio a nosotros, menos a Nora. Pero ella no dijo nada. ¿Y usted por qué piensa que ella aceptó el negocio? Digo, ¿por qué no luchó? ¿Por qué no huyó? No lo sé. Yo me limito a decirle las circunstancias de ese momento. No hago especulaciones. ¿Quiere que siga o no? Sí, quiero saber todo. ¿Esto duró mucho tiempo? No sé, no sé, con exactitud no sé. Creo que sí, no sé. Decime, ¿cuándo quedó embarazada de Martina? ¿No te hizo ningún comentario? No, nada. Es raro, ¿no? Porque ella creía que no mantenía relaciones con vos. O sea, acá cabe pensar dos cosas. Una, que ella sabía lo que le estabas haciendo. Y la otra, perdóname por lo que te voy a decir, pero ella tenía un amante. Es posible, es posible que tuviera un amante, no, digamos un amante fijo, así, porque a ella nunca le gustó pertenecer a nadie. Tanto es así que en estos años no tuvo ninguna pareja estable. ¿Y cómo podés estar tan seguro de eso? Porque mi vieja la hizo investigar y yo leí ese informe. O sea que a esa mujer no la dejaron mucho en paz. Volviendo a Martina, ¿crees que sos el padre? Sí, no tengo dudas. Martina es mi hija. No lo puedo creer, Fernando Falcone es el papá de tu hijo. ¿Y abajo? ¿Te das cuenta por qué me tengo que callar la boca? ¿Y fue una relación importante? Para mí sí. Para él no. Pero no podés decir eso, no podés pensar en esa dirección. Si hubo algo fuerte entre ustedes, me imagino que alguna chance tiene que haber. No, es así como yo te digo, Javier. Aunque sea doloroso y humillante, yo fui una aventura para él, nada más. Él lo único que quiere es estar con su mujer. ¿Con Claudia? Sí, con Claudia. ¿Hay gustos para todo? Sí, igual te digo la verdad, no quiero hablar más de eso porque no me hace bien. Lo único que me da pena es Romina, la hija. Es más, siento que uno de los motivos por los cuales él me dejó fue ella también. Bueno, pero vos también importás, ¿no? ¿Y tu hijo? No sé. No sé, supongo que tengo que encontrar fuerzas para salir adelante con todo esto. ¿Y también vas a tener fuerzas para ocultarle a tu hijo quien es el padre? Sí. Espero que Rolo no abra la boca. No, no te preocupes, no. ¿No viste que recién tuvo la oportunidad de decírselo y no se lo dijo? Por ahora. ¡Hola! Ay, llegó la felicidad de los mamás. Hola. Hola, Cosi. Perdóname un segundito. No te habías rateado vos, ¿no? ¿Después de lo que nos hiciste trabajar anoche? No, no. ¿Por favor? No, tuve las últimas dos horas libres y me fui antes. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Cómo bien? Vengo a agradecerles a vos y a mamá. Porque mi trabajo de historia fue el mejor de todos, el más completo. Ah, sí, qué bueno, mi amorcito. ¿Le dijiste a mamá? No, pasé por el consultorio, pero no estaba. ¿Ahora? No, no, no. No, no, no. Esperá. ¿Qué pasa? Primero déjame darte un besote. Ah, sí. ¿Y por qué tengo este premio yo? ¿Qué dices? Nada, lo de mamá y vos que me ayudaron un montonazo. Y yo en la cuarta pregunta me quedé dormida. ¿Qué hiciste? ¿Me vamos? No. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te quedás en casa? No, por qué no me quedé. ¿Vos viste cómo la pasamos ayer bárbaro los tres juntos? Nos divertimos un montón. ¿Qué me querés decir con qué me quedé? ¿Que esté en casa? Sí. ¿No te expliqué? No hablamos de eso, amor. Sí, me explicaste, pero yo tengo ojos, papá. Yo veo, ustedes dos están llevando mucho mejor. No pelean como antes. Pero tenés ojos de chiquita, amorcito. No peleamos porque no estoy en casa, precisamente. Por favor, por qué, dale. La última vez que te lo pido, por favor, inténtalo de nuevo. Hácelo por mí, por favor. Ahora viene el doctor, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Ponete los guantes, rápido. La tijera. Pásame la tijera. ¿Qué, es grave? Sí, un poco, pero no llegó a las arterias. Hay que desinfectar. Tráeme para desinfectar. ¡Dale, movete! Que estás parada ahí. Bueno, ya va, no me grites. Perdón, perdón. Lo que pasa es que estoy de mal humor y me desquito con vos. ¿Por qué? Porque discutí con mi viejo. Por lo de siempre, ¿sabes? ¿Qué es lo de siempre? Mi vieja. ¿Ah, el artista? No es ningún artista, ¿eh? No es nada. Si querés que nos salimos bien, vos no toques más ese tema, ¿eh? De ese tema no se habla. De mi vieja no se habla. Después de que nos llegaba Federico, las cosas fueron de mal en peor. Nora se encerraba todo el día en su estudio y ya no salía con otras mujeres. Y yo no quería salir de casa porque estábamos en boca de todo el mundo. Si iba al club y me acercaba a alguna mesa, todos se callaban de golpe. Vivíamos la sensación de ser vigilados. Y lo que es peor, juzgados. Bueno, fue una época espantosa. Pero Nora no le daba importancia a nada ni a nadie. ¿Ni siquiera a Federico? Sí, a Federico sí. Lo dejaba entrar a su estudio y era un raro privilegio. Porque Nora vivía en un mundo propio, lejos de todos. ¿Se imagina que en ese estado de cosas, poco a poco, Guillermo y Nora se fueron separando hasta la separación definitiva? No, tan definitivamente no. Después nació Martina. Martina no es hija de Guillermo. Martina no es hija de Guillermo. Es la verdad, Doriana. ¿Guille lo sabe? Realmente no lo sé. Y jamás tocamos ese tema. Y le ruego encarecidamente que usted tampoco lo haga. Ni siquiera se lo insinuó. No, 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 no. No, claro. Al poco tiempo de nacer Martina, Nora se fue. Después en medio pasaron muchas cosas que no viene a cuento. Y Guillermo quedó destrozado por causa de esa mujer. Ahora, ahora, perdóneme, Victoria, ahora me cierra. ¿Por qué Martina se siente como si fuera una extraña en esta casa? Es que Martina tiene ideas persecutorias y en eso sale absolutamente a su madre. Pero le garantizo que en esta casa jamás se hicieron diferencia con los chicos. ¿Y por qué ella piensa eso? No sé, ella tiene una visión parcial de las cosas. Por eso que con Federico es muy fácil entenderse. En cambio con Martina no. Ya sé, me consta. En eso también se parece a su madre. ¿Quién es el padre de Martina? No tengo idea. Permiso. Señora, llevo la gente del cátedra. Empezó la invasión. Y ya que no pude convencerte para que jugaras ajedrez, decidí quemar mis últimas energías e invitarte a jugar al tenis. Llegaste tarde, Vanessa. Oh, no me digas que tenés otro compromiso. No, no, el compromiso es con vos. Acepto jugar al ajedrez. Sí, sí, sí. Y además te voy a llevar una sorpresa, vas a ver. Bueno, bueno, bueno. ¿Y a qué se debe tan subrepticio cambio? Digamos que me pareció justo vos. ¿Aceptaste jugar al tenis conmigo? Bueno, yo acepto el ajedrez con vos, ¿no? Además es un día feo para jugar al tenis. Ajá, ajá. Por ahí venía la cosa. Sí, sí. Y tengo ganas de verte, en serio. Yo también. Y más ahora que me dejas con la intriga. ¿No me podés anticipar nada de la sorpresa? No, nada de nada. Reserva absoluta hasta la hora señalada. Está bien. La una, ¿te parece bien? Y comemos juntos. Perfecto, te espero. Ok, hasta luego. ¿Sí? ¿La señora Nora Escurra? Soy yo. Una citación del juzgado. ¿Del juzgado? ¿Una citación? ¿Por qué? Para la primera audiencia de su divorcio. Gracias por bancarme, Claudia. Somos amigos. ¿Cuántas veces me bancaste vos a mí? Sí. Y la vida nos pone frente a pruebas duras. Y la que te tocó a vos no es nada fácil. Igual, excedí todo el límite. Es verdad. Pero todo lo que hiciste, lo hiciste por amor. ¿Por amor? Sí. En todo caso, un amor desesperado, ¿no? Lo que pasó, pasó, Guillermo. Además, no te podés echar la culpa de todo. Hubo mucha gente que intervino en esto. Los padres de Nora, por ejemplo. Pausaron para salvarse. Y los míos que manejaron la situación como si fuera un negocio más. Nora y vos fueron dos víctimas. Vos no pudiste separarte de tu desesperación. Y Nora no supo enfrentarse a sus padres para decirles que no. Pero ya no son los mismos. Les pasó una vida en el medio. Sí. Una vida. Y sin embargo, acá estamos. Casi como al principio. Ahorita, desamante escurra. Ahora que sos de la familia, no te vas a hacer la finola y no vas a contar nada. No, 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 no. Pará, chico, le prometí a Perico que iba a ser sorpresa. Bueno, pero va a ser sorpresa igual. Y si no, nos hacemos las sorprendidas. Claro, mirá, a cara de sorpresa. A ver, canta. No, ya. Dale, conta, conta. Primero, primero, el morfe. ¿Qué tal? Bueno, está bien. ¿Qué tal? ¿No sabes todo lo que hay? Hay una tabla de fiambres enorme, tabla de quesos. Ay, queso con cereza. Ay, queso y un montón porque me gustan. Ah, sí, qué fino. Fino, fino, fino. Después hay unos tambuchitos de lomito, un tambuchito de pavita. Cosas de hoja libre. No, pará, pará. Ay, qué rico. Quiero ir ya. Esto a lo mejor es una mesa de dulces. O sea, no nos vayamos hasta el final. Ay, no, de esas que prenden fuego. No sé, sí, de fuego, pero qué riquísimo. Ay, no, no sé qué me voy a tener que poner. Ay, qué rico. Una carpa, una carpa. Todo una carpa. Oye, Martina, ¿vos sabés cómo hay que ir vestida esta noche? No, no sé, supongo que arreglado. Sí, bueno, eso ya sé, pero es de largo la cosa. No, Ali, no creo. Con un talero alcanza. Ah, bueno. ¿Y vos cómo vas a ir? No sé, no pensé todavía. Ay, fijémonos en la revista, ¿está? Tú, por el bloco, lo tienen todo guardado. Claro, mirá lo que acá dice. Nosotras queremos como el traste. Yo, por la duda, me voy a tirar ropero encima. No me lo vayas a hacer que la familia y ella pongan la... Minima cara de ajo que mi familia. Claro, acá me voy a ir diciendo esto. Este modelo. Hola, papacito. ¿Cómo andan? Bien, estamos acá hablando de la fiesta. ¿Vas a ir vos a la fiesta, papacito? Eh, mi, 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 mi... Lo voy a pensar. ¿Vos podés creer lo imbécil que yo soy que le acepté cambiar la... Escuchame, le cambié la guardia a Prieto para esta noche y es la fiesta. Vos no me dijiste nada, nadie me dijo nada. ¿Y? Y nada, me quedé engrampado. ¿Tenés a la guardia? Eh, sí, tengo que hacer la guardia, me engrampé como un infeliz. Plomazo, la fiesta, calmante. ¿Porque tú, viejos? No, qué viejo, ¿qué tiene que ver que sean viejos? No, son aburridos, se sacan el cuero, qué sé yo, comen como sapos. Che, seguís atendiendo a la torrenteja de Oriana, mira vos. No hablés al pedo. ¿Qué al pedo si me hablaste? No hablés al pedo, si no sabés, no hablés. ¿Y si vos me dijiste qué pasó? Bueno, no sabía, yo también hablé al pedo. Y estuve mal, y me arrepiento. ¿Te arrepentís? Y además descubrí una buena persona. No hay que prejuzgar, no hay que prejuzgar. ¿Cómo? ¿Íntimamente la conociste? Pero qué molesta. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué íntimamente qué? ¿Qué estás diciendo? Te estás diciendo que es una buena mina, nada más. Se enroscó. ¿Qué descubre? ¿Qué me enroscó qué? ¿Qué me enroscó? ¿Cómo que? ¿Pero yo qué te tengo que dar explicación? Eh, no te pido ninguna explicación, ok. A partir de ahora la llamamos ley de Oriana. ¿Te va esa? Ley de Oriana. Bueno, bueno. A ver cuál es esa famosa sorpresa que tenías preparada. Acá está. Es un poquito grande, ¿eh? ¿Y? ¿Adivinas qué es o no? Yo conozco ese juego. ¿De dónde lo conociste? Ah, en mi casa. En mi casa, hace muchos años, había uno igual. Estuvieron de moda en una época. Bueno, ¿y dónde encontraste esa reliquia? Estaba en el altillo de casa. Estaban todas sucias, llenas de polvo. Las fichas. Uy, estoy rompiendo todo. A ver, dame, dame, yo te ayudo, ¿no? Me pasé una hora ordenándolas. Las limpié todas. ¿Sabes qué? Cuando las estaba limpiando, me acordaba de mi viejo y mi abuelo, que se pasaban horas jugando esto. Bueno, ¿me vas a enseñar o no? Sí. Sí, te voy a enseñar. Decime, ¿tenés alguna noción? ¿Tu papá te enseñó algo? ¿Aprendiste algo con tu padre? Sí, algo me explico. Pero hagamos una cosa. De mi viejo no hablemos más, ¿hoy? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh, tuve una discusión hoy. Bueno, no le contesté para no romperle toda la oficina. Ahora fue. Y puedo preguntar, no sé, si no te molesta, ¿no? ¿Por qué discutieron? Por el tema de siempre, por mi vieja. No sé, yo le dije, le comenté algo de ella y salió a defenderla. Si hay alguien que es indefendible, me lo haré muy vieja. ¿Tanto mal te hizo? Sí, no solamente a mí, a toda mi familia. Mirá, no veo la hora de que se termine ese tema del divorcio y papá se case con su nueva mujer. No quiero que se hable más de Nora en mi casa. ¡Pase! ¿Qué querés? Vine a devolverte esto. No, está bien, guárdatelo. Para mí es un vuelto eso. Mirá, no te hagas la viva porque no estás en condiciones. Tampoco estoy en condiciones de tener una conversación con vos. Así que si veniste a eso, te pido que te vayas del consultorio ahora. No, me jodas, Barbie. Porque voy a necesitar más que un vuelto. Olvídate, no te pienso dar un peso más. Muy bien. Muy bien, entonces me parece que voy a ir a la fiesta. ¿Sabés qué? Voy a ir a la fiesta, ¿sí? Va a haber gente importante, ¿no? Gente poderosa, gente linda. Va a estar tu familia. Bueno, la voy a pasar bomba porque le voy a contar todo lo que sé. Nos vemos, mamita. Doña Vicky. Esta comida está exquisita. Se lo digo en serio, ¿eh? ¿Esta receta es suya, de verdad? Después se la paso. Ay, Lloriana. Qué bien manejó a la gente del cátedro. ¿Qué pareció? Usted tiene don de mando. La cocina. Me salvó la cocina de esos vándalos. ¿Sabés lo que me pareció a mí? Que hizo muy bien en cambiar los arreglos florales. Porque los que habían eran espantosos. Ay, además eran carísimos. Ah, Oriana. ¿Qué? Me gustaría que usted me asesore sobre lo que me voy a poner esta noche. Quiero hacer un cambio. Estar un cambio así más... Otro look. Quiero estar divina como usted. Ay, Vicky, si usted siempre está divina. Perdón. Que interrumpa, ¿eh? ¿Qué? ¿En qué andan ustedes dos? ¿Vosotras? ¿Cómo en qué andamos? No sé. ¿Qué? ¿Hay nada? No. Entonces yo vivo en la dimensión de cohesión. ¿Qué puede hacer? ¡Dilly! ¿Qué lindo te querés saber? Gracias. Hace un rato trajeron esto del juzgado. Ah, gracias, Lili. Ay, ojalá sea lo que yo imagino. ¿Qué, Lili? Me citan para la primera audiencia del divorcio. Esto merece un brindis. Ay, sí, hagamos un brindis por la libertad de mi amorcito. ¿Y vos no brindás, Guillermo? No. O sea. Salud. No sé, yo le dije, le comenté algo de ella y salió a defenderla. Si hay alguien que es indefendible, me lo haré muy viejo. ¿Tanto mal te hizo? Sí, no solamente a mí, a toda mi familia. Mirá, no veo la hora de que se termine ese tema del divorcio y papá se case con su nueva mujer. No quiero que se hable más de Nora en mi casa. ¡Pase! ¿Qué querés? Vine a devolverte esto. No, está bien, guárdatelo. Para mí es un vuelto eso. Mirá, no te hagas la viva porque no estás en condiciones. Tampoco estoy en condiciones de tener una conversación con vos. Así que si viniste a eso te pido que te vayas del consultorio ahora. No me jodas, Barbie, porque voy a necesitar más que un vuelto. Olvídate, no te pienso dar un peso más. Muy bien, muy bien. Entonces me parece que voy a ir a la fiesta. ¿Sabés qué? Voy a ir a la fiesta, sí. Va a haber gente importante, ¿no? Gente poderosa, gente linda, va a estar tu familia. Bueno, la voy a pasar bomba porque le voy a contar todo lo que sé. Nos vemos, mamita. Doña Vicky, esta comida está exquisita. Se lo digo en serio, ¿eh? ¿Esta receta es suya, de verdad? Después se la paso. Bueno, Diana. Qué bien manejó a la gente del cátedra. ¿Qué pareció? Usted tiene don de mando. La cocina. Me salvó la cocina de esos vándalos. ¿Sabés lo que me pareció a mí? Que hizo muy bien en cambiar los arreglos florales porque los que habían eran espantosos. Ah, y además eran carísimos. Ah, Oriana, ¿qué? Me gustaría que usted me asesore sobre lo que me voy a poner esta noche. Quiero hacer un cambio. Estar un cambio así más... Otro look. Quiero estar divina como usted. Ay, Vicky, si usted siempre está divina. Perdón. Que interrumpa, ¿eh? ¿Qué? ¿En qué andan ustedes dos? ¿Nosotras? ¿Cómo en qué andamos? No sé. ¿Qué? ¿Hay nada? No. Entonces yo vivo en la dimensión de cocina. Ah, sí. ¿Puede ser? Señor. ¿Qué? ¡Mili! ¡Qué lindo te queda ese verde! Gracias. Hace un rato trajeron esto del juzgado. Ah, gracias, Lili. Ay, ojalá sea lo que yo imagino. ¿Qué, Vicky? Me citan para la primera audiencia del divorcio. Esto merece un brindis. Ay, sí, hagamos un brindis por la libertad de mi amorcito. ¿Y vos no brindás, Guillermo? ¡Oh, sí! Salud. Los peones avanzan en línea recta, pero comen en diagonal. En diagonal, así. Eso es. Eso. Eso es. Las torres avanzan vertical o horizontalmente. A ver, para, para. Pero todos los cuadros que deseen, ¿eh? Ah, ¿y cómo come? Igual, del mismo sentido. Como avanza, come. En el mismo sentido. Y los alfiles también, en el mismo sentido. Sí, ese es el alfil. Estos son los alfiles. En el mismo sentido. En el mismo sentido, ¿entendés? Que en el mismo sentido. Pero también todos los cuadros que quieran. Está bien. Y comen así. En diagonal. Está bien. Está bien. Bueno, está bien. La cuestión es que acá come el alfil, come la torre, come el peón. El único que no come acá soy yo. Que estoy muerto de hambre. Algo para picar. En la heladera creo que hay, no sé, tomates, yogur. Ah, brotes de soja. ¿Te gusta el brote de soja? Hacemos una ensaladita, ¿querés? Un brote de soja. ¿Y vos querés que yo coma eso? Es buenísimo. Te hace bárbaro al cabello. Sí, sí, pero algo un poquito más, no sé, algo más contundente para llenar la panza. Yo no sé a qué le llamás vos algo más contundente. Y una milanesa con huevo frito. Una hamburguesa con huevo frito. Ay, colesión. Ya sé, ya sé. ¿A dónde vas? Dame un, no sé, algo, un teléfono para grabar una pizzería. Ahí fíjate que me parece que tengo unos papeluchos de esos que dejan a... Que yo no uso, pero que dejan a gente. Acá hay uno. Sí. Nunca te comés una buena pizza, ¿cómo no? No, no, porque engorda. Engorda. Y sí, engorda, engorda, engorda. Acá vas a ver, cuando tengas mi edad te vas a dar cuenta. Hola, sí. Sí, te puedo encargar dos pizzas grandes. Una de mozzarella, sí, y una calabresa. No, mirá que yo no como, ¿eh? No, si no, no la estoy pidiendo para vos, no te estés contando, ¿eh? Qué rocedo. Vos también estuviste un poquito soberbia rechazando la plata, ¿no? Sí, pero no lo hice por humillarlo. No, pero lo hiciste. Está bien, lo que pasa es que me pone nerviosa, Rolo. No sé, me amenaza y yo le digo cualquier cosa. Martina, lo que quieras, está bien, pero acá es muy importante lo que el otro interpreta. Me parece que perdiste una oportunidad importante para arreglar las cosas. Sí, tenés razón. Yo soy una estúpida. Bueno, igual. No, no te preocupes, ¿eh? Rolo no va a decir nada. Sí, pero me amenazó. Te amenazó por la calentura, nada más. ¿No? Bueno, nos vemos en la fiesta. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás vos? No sabía que eras tan amiga de Javier. ¿Qué te molesta? No, para nada. ¿Entonces por qué me lo preguntás? Bueno, perdón, fue un comentario casual. No te estoy controlando. Mejor así, porque no te lo permitiría. Y tampoco hagas comentarios casuales. ¿A qué hora volvés de la mariana? Bueno, yo creo que voy a estar dos horas para el trabajo. Y no sé, y entre las dos horas que chusmeamos y todo el día... ¿Qué horas chusmeando? Nada más que dos horas. Sí, nada más. Y calcula de siete y media. ¿Siete? ¿Siete? ¿Que tenemos la fiesta? No, no. ¿Siete? Sí, mi amor. Vale, me tomo uno de Guillermo rápido, así, al toque. Y me pinto con las pinturas de Oriana. Al toque, al toque. Me pinto con las pinturas de Oriana. Bueno, está... Ay, Dios mío. Bueno, está bien, está bien. ¿Te tomás un remis? Sí, sí. Pedí por Carlos. Bueno, pues... Y me llamás por teléfono. Te llamo, me voy. No te olvides. Soy el mejor. Vos sos la mejor, mi amor. Cuidate, ¿eh? ¡Llamame! ¿Sí? ¿Cómo va, Rolo? Mal. Dígame, doctor. ¿Alguna vez usted sintió tanta, pero tanta bronca que le dieron ganas de romper todo o de pelearse con el primero que se cruce? ¿Eh? Ay, ¿sabés las veces que tuve ganas de tirarle algo por la cabeza a mi marido? Yo lo hubiera hecho porque se lo merece. ¿Que te peleaste con Fernando? ¿Pasó algo? No, no, no. Lo que pasa es que hoy es un día que... Hoy es un día que odio a todo el mundo. No me debo al lado. ¿Qué te quedaste, pensando en la jugada? No, no. No, me quedé pensando cómo así es para comerte dos pizzas y de las grandes. Y me aburre de un lugar todavía, ¿eh? Porque hoy en la noche hay una fiesta en casa, así que... Ah, ¿qué? ¿Es tu cumpleaños y no me avisaste? No, no, no. Es el aniversario de la fundación del hospital. Ya se hace en casa hoy. Ah, lo hace en tu casa. Sí, porque papá quería ahorrarse la plata, ¿viste? Del salón, para que no gaste la cooperadora. Timbre. Sí, ya vengo. Gracias por avisarme. No, de nada, ¿viste? Estoy atento a todo. Lo siento, Guillermo, pero en este momento no puedo atenderte. ¿Es un segundo, nada más? Por favor, doña, un segundo. ¿Estás acompañada? Sí. Entiendo. Bueno, me voy. Chao. ¿Vanessa? Sí. Fijate si se veía en el roque, a ver. ¿Se ven ahí o no? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Una maravilla. Sí. Aprendés rápido. ¿Sí? ¿Vuelve? Sí, se puede. Bueno. Estoy para irme. Para irte, qué suerte. Para irte temprano. ¿Vos qué vas a hacer? Yo no, yo tengo un paciente citado a última hora. Así que me traje la ropa y me voy directo a la fiesta. Ah, ¿vas a ir a la fiesta? Sí, vos también, ¿no? ¿No? No, no tengo nada de ganas. Cero ganas. Dale, dale, cero ganas. Poné un poquito de ganas por Guillermo. No, no. Dale. Bueno, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se va a poner mal conmigo? ¿Vos crees que no? No, es que tengo ganas de estar con Romina. Y si tenés ganas de estar con Romina, tenés que ir a la fiesta. Y que estar en casa, no. Porque Romina va a la fiesta. ¿Te prometí estudiar? ¿No tenía que estudiar? ¿Cómo va a la fiesta? Sí, tenía que estudiar. Se fue a la casa de una amiga, se la ataría y después se va a lo de Guillermo. Bueno. ¿Qué? Tiene más remedio que ir a la fiesta. No, se tiene más remedio que ir a la fiesta. ¿No sabría tomar un remis y la busco? Llámala. Llámala antes. ¿Qué teléfono? El teléfono, la libretita. ¿En lo de quién está? El teléfono, lo de Mariana. ¿Mariana? Sí. ¿El teléfono está al lado? Al lado del teléfono, en la libretita. ¿Así que estás de paso nomás? Sí, te vine a dejar la ropa de fiesta, porque yo ahora me voy a estudiar con una compañera. Ay, te voy a saludar con una compañera. Sí, tengo que estudiar. Bueno, si tenés que estudiar, está todo bien. Después tu padre me mata y yo te consagro. No te niego que vamos a chismear, pero bueno. Qué maldita. Escucha una cosa, cuando vos vengas yo te voy a tener un baño preparado. ¿Vos te gustan los baños de fumar? Sí, ¿a quién no le guste? Imagínate. Y te voy a pintar los labios de color naranja para esos ojos verdes. Bueno, dale. Así vas a estar divina. ¿Trajiste un vestido escotado? No, Ariana, ¿qué crees? Que mi papá me mate. Ay, tu papá se hace drama por cualquier cosa. Me va a matar a mí, no te preocupes. Yo me hago cargo. Bueno, dale. Pero mirá que si hay culpa, yo no me hago cargo. ¿Yo me llevo la culpa? Bueno. Dale. Ay, me quedé mal el otro día porque me olvidé de preguntarte. ¿De qué? Del asalto. ¿Cómo estás? No, me asusté un poquito, pero ya está. ¿Te preocupaste por el sueño que tuviste? Sí, me asusté mucho, me quedé mal. A mí me encantó que soñaras conmigo y que te preocuparas. ¿Qué? ¿Viste qué loca que soy? En realidad pensé que si vos soñaste conmigo es porque te importo. Sí. Y que si te preocupas por mí es porque me querés. ¿Cómo te quiere la voz? Sí. Bonita. Toifi, estoy re nerviosa. Tengo la panza que me hace todo así. ¿Viste cuando tenés como cosquillas y que te subes y que te bajas la cosquilla? La nena. Yo te voy a ayudar. Bueno, sí, está bien. Sí. ¿Qué te vas a poner? Javier. Te lo mostré a vos el vestido que me regaló Javier. Ese lindo. Sí. Hermoso. Maquillaje. ¿Qué pasa conmigo? No tengo maquillaje. No se preocupe, ¿para qué esto es yo? Yo te maquillo, yo tengo un montón. Ay, ve, vos sos como mi hada madrina. Sí, y hoy es la gran fiesta de la cenicienta. Sí, la cenicienta porque voy a perder un zapato. Mirá, me lo prestó Ana a la chica del hospital, una compañera, pero me parece que es un número más grande. Acá me traigo como grande. Acá le pones algodón, en la puntita y listo, todo solucionado, querida. ¿Qué rápido solucionás vos? ¿Cómo no voy a solucionar? Son años de esto. Pero pará, porque nada es gratis en la vida. Vos me vas a tener que pagar. ¿Y sabés cómo? Abriendo bien grandes esos hojazos que Dios te dio para registrar todo así, después me los chusmean, ¿entendés? Pará. Y una cosita. ¿Qué? Una cosita. No te olvides de la postura. Sacando, ¿viste? Siempre, ¿eh? Para que el doctor se apiole de una vez por todas lo hermosa que sos. Ah, sí. Con todas las chicas lindas que va a ver ahí, me va a mirar a mí. Justo a mí. Ah, mi amor, vos dejá que yo te arregle, después hablamos. Lili, Lili, pusiste todo en la heladera. Ay, señora, me va a matar, me olvidé el champán. Ay, justo, qué barra. Lili, me encanta cómo te queda el verde. Ay, señora, ¿trajeron ya la placa recordatoria? No, llame, por favor, a ver qué pasó. ¿Cómo no? Señora, no hay más lugar en la heladera. Ay, ¿para qué me habré metido en este Lili? Ah, vos. ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Que me dejaste empaquetada. Mucho yo organizo, yo organizo. Pero me lo he visto en toda la tarde. ¿Dónde estabas? Vicky, fíjalo de una amiga. Estoy de acá al hospital, de acá al hospital todos los días. Me está matando esta rutina. Claro, mi nena está estresado. Empezamos a verte. ¿Empezamos a verte? ¿Qué hago? Traes cuatro bolsas de hielo, cinco o seis, lo que sea. Cuatro o cinco bolsas de hielo, cinco o seis, lo que sea. ¿Cuatro o cinco bolsas de hielo, cinco o seis? ¿Qué te parece? Bueno, cuatro. Ya. Señora, la plaqueta viene en camino. Bueno, un problema menos. Abuela, yo me voy. Ay, ¿para qué hable? No estoy de ánimo para fiestas. ¿Para qué hable? Bueno, vos no te vas. Porque, mira, a mí, en cambio, me encanta el tumulto y las conversaciones triviales. Y ahora, en serio, vos de acá no te mueves. No, abuela, no te enojes. No estoy bien, de verdad. Me tengo que ir, en serio. Ay, Dios mío, esta criatura. Bueno, Lili. Lili, por favor, no te olvides de ponerle a todos los que querían. La fiesta es en tu casa. Si fuera en otro lugar, vaya y pase. Pense en él. Guillermo, qué sorpresa. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué haces por acá? Quedan encontrarme con Nora, porque tenemos una entrevista de trabajo por una exposición que queremos llevar a Río. Siéntate, yo ya me iba. Bueno. Justamente acabo de pasar por lo de Nora y, bueno, estaba ocupada ella con alguien, creo, supongo, con este hombre que me presentó en un restaurante, ¿cómo es que se llamaba? Esperá, espera. ¿Cómo se llama? ¿Banrell? Es. Álvaro. Es periodista. Es, 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 sí. ¿Ah, estaba con él? Sí, sí, bueno, supongo, más bien, supongo. Bueno, ¿estás saliendo con él? ¿Por qué me lo preguntás? Por nada, por preguntar, nada más. ¿Tomás un café? Bueno. No quiero ver una sola copa vacía, y mucho menos la mía. Lili, Lili. Lili, ¿cómo andan las cosas en la cocina? Todo diez puntos, señora. Me alegro. Ay, señor, usted está divina. No, parezco diez años menos. Veinte. Así me acordar que te voy a aumentar el sueldo. Ay, Fernando, qué madrugador. Bueno, madrugué porque quería pasar y ver antes cómo estaba Oriana, pegarle una revisadita. ¿Cómo estás? Oriana, yo no encuentro más respuesta, pero tendrías que verla, porque ella se hace lo fuerte, lo fuerte. Claro, y acá la única fuerte, pero de verdad fuerte, es Victoria Escurra. ¿Y eso solo tenés que decirme? No, tengo más, tengo más. Está guapísima. Con ese modelo harías furor en las pasarelas europeas. Ah, te encantaría. Todo el mundo te aplaudiría, diría, ahí viene. Hola. Hola, Fer. ¿Qué tal? Muy bien. ¡Nacha! Doctor, déjela tranquila, Nacha. Ay, déjela, Nacha, que me alcancen las medias. ¿Para qué, doctor? Si yo sé dónde están las medias. Toma el sacón. Yo sé dónde están las medias. Ay, el cinturón. Pedíle a Nacha el cinturón. Déjela tranquila, doctora Nacha. Ya déjela, que se está arreglando. Pero hace un siglo que se está arreglando. Mire, yo le aseguro que vale la pena esperarla, ¿eh? ¿Vale o no la pena? No importa si se va a ir. While the sun is bright. La pitadita, sé bueno. ¿Tenés que cuidarte? Sí, ya sé, pero me estoy recuperando despacito. Igual no se dio cuenta, Nacha. Gracias. Recuperando del cuerpo, del alma, ¿cómo estamos? El alma aguanta. Digamos que ahora que está preso el lobo, me siento mejor. Tengo mal fácil. ¿Vos andás bien? ¿En serio? Ay, mi amor, siento que todos me están mirando. Estoy bien. No te miran porque sos una maravilla. Por eso te miran. ¿Entendés? ¿Para ella es verdad que le caí bien a tu abuela? Tiene una onda infernal con vos. Ay, ¿en serio? Nunca vi que a alguien le caiga tan bien dentro. Ay, mi amor, me muero. Señora. A mí me cayó como una patada al hígado que Federico haya traído a esa chirusa. Pero tengo que disimular. Señora, ¿y le parece que la cosa va en serio? Espero que no. O me hago el araquiri. Nacha. Ay, está divina, no te había visto. ¿Te gusta? Qué linda, ¿no? Mira, ¿sabes a quién te parecés? A Audrey Hepburn, ¿no? Sí. Que era de desayuno en... En Tiffany. Sí, ahí. Sí, ahí, buenísima. Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal, Federico? ¿Bien? Qué sorpresita, Nachita, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Sí, decímelo a mí, sí. ¿Y Martina? Debe estar por venir o no sé. Ahora de venir. ¿Por qué va? Ahí está. ¿Qué? ¿Ali? ¿Qué? ¿Vos creés que el doctor Escurra tardará mucho en venir? Ay, nena, cállate. ¿No ves que ahí está la mujer? Sí, ya sé que está la mujer, pero ella no es para él. No la vas a comparar conmigo. No, conmigo tampoco. ¿Vos no sabés por qué Guillermo no está todavía? ¿Vos sabés dónde estaba? No, no, lo ignoro, pero llegaré en cualquier momento. Eso espero, porque la verdad que nos ha dejado esperando a todos. ¿Te preocupas? No, no he pitado, sí. Me pone loca, en realidad. ¿Lo querés? Mucho, para el alma. ¿Me creés? Gracias. Te pregunto por este asunto del divorcio, no por chismoso, pero quiero saber, la situación económica de Nora es buena. Ella dice que sí, que no pasa ningún apuro, pero ¿están así como dice? No te mintió. Ella tuvo problemas durante la enfermedad del padre, ahí sí gastó una fortuna, pero ahora no, tiene una situación holgada, está vendiendo muy bien. O sea, qué éxito de crítica y de ventas. Sí, hizo una carrera fantástica. Eso no merece, la verdad que sí. Ha progresado mucho, ha madurado mucho, Nora. Bueno, parece que estamos predestinados a encontrarnos. Sí. Me alegro, porque quiero decirte algo. Ah, yo me voy a hablar. No, que no sea, voy a ser breve. Mirá, Guillermo, te voy a pedir un favor. Sí. No vuelvas a ir a mi casa cuando se te antoja. No toques el timbre cuando se te da la gana. Simplemente fui a decirte que había recibido la situación de un jugado. Muy bien, información que bien podías haberme dado por teléfono. Me pareció que no correspondía a eso, Nora. Lo que no correspondía era que aparecieras en mi casa como apareciste. Por cortesía, no quise molestarte. Pero me molestaste, y mucho. ¿En qué te molestaste? ¿Qué interrumpía? A ver, tres segundos. ¿Qué te importa? Es mi tiempo. Es mi tiempo. Y yo con mi tiempo hago lo que se me da la gana. Un segundo, dos segundos, no me importa. No, no estoy exagerando. Sí, estás exagerando. No estoy exagerando. Estás llevando las cosas a nivel de que no... No, no estoy exagerando. Podrías golpear antes de entrar. Guau. Con razón, la noche estaba tan oscura. Estaba la luna acá adentro. ¿Por qué estás cargando a mí? ¿Qué te voy a estar cargando? Te digo, en serio, estás lindísima. Bueno, cortala. No, estás extremadamente linda. Estás divina. ¿Te acuerdas la fiesta de Micaela? Cuando se graduó. ¿Lo que se la... ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Claro. ¿Por qué me lo decís? ¿Qué siento? No sé. Tuve un flash cuando te conocí. Esa noche que te conocí. No se podía creer. No podía creer. Dije, no puede ser. Esta chica no puede ser tan linda. No hay más linda. No puede ser tan perfecta. Sin embargo, me equivoqué. Porque hoy día estás más linda. Estás... Extremadamente linda. Sí, y vos sos extremadamente exagerado. No te creo nada ahora. Pasaron muchos años. No conocías a Fernando todavía. Sí. Y viste que tenías una vida antes de no conocer a Fernando. Yo siempre me pregunto... ¿No podrás tener una vida ahora? Digo, pensar en vos. Me voy. Ey, ey. Que te diviertes. Pasaré bien. Gracias. El primero fue para que me divierta. Y el segundo para que es... Para que te guardes de mí. Perdón. ¿Te golpeé? No. Pero vaya shock. Todo empezó en una fiesta, ¿no? Como esta. Sí. Y se terminó antes de llegar a la siguiente fiesta. Pero bueno, así es la vida. ¿Cómo? Algunas cosas duran para siempre y otras no. Nada es para siempre. Yo pensé que sí. Te equivocaste. ¿A dónde vas? ¿Tienes algo nuevo para decirme? No, lamentablemente no. Yo sí. Decime. Me puse un objetivo. ¿Cuál? Olvidarme de vos. Y lo estoy consiguiendo. No pienso probar bocado hasta que aparezca este hombre. ¿A usted le parece? ¿Dónde se habrá metido? ¿Que llamó al hospital? Pero por supuesto que llamé, Victoria. Me dijeron que salió hace horas y en el celular no me contesta. ¿Probó a llamar a Nora? No. ¿Usted cree? Yo no creo nada, pero por las dudas voy a llamar. No tenés ningún derecho a invadir mi privacidad. Pero qué invasión, qué invasión. No pasé el marco de la puerta, Nora. Y vas a volver a pasarla como mantenga esa actitud prepotente. Bueno, basta, basta. No hagas escándalo. Yo pensé que a eso te tenía acostumbrado tú, tu esposa. Te vuelvo. Adiós, Vanessa. ¿Te volviste loca? ¿Por qué lo trataste así? Que casi me mata de un infarto. Apareció en casa de golpe cuando estaba Federico. No me importa si fui dura. Es mejor frenarlo para evitar futuros problemas. De Martina o con Federico. Pero así no lo vas a recuperar. Yo no vine a recuperar a Guillermo. Yo vine a recuperar a mis hijos. No me hables en el mismo tono en que hablaste a Guillermo. Yo ya sé que viniste a recuperar a tus hijos. Pero acabo de verte discutir y me doy cuenta que estás furiosa por un solo motivo. ¿Cuál? ¿No te querés divorciar de Guillermo? ¿O me equivoco? Ay, Marianita. ¿Cómo estás, querida? Cuánto gusto verte. ¿Romina no llegó? No, no, no. No llegó todavía pero yo tengo todo preparado arriba para cuando llegue. Bueno, ¿y Guillermo? ¿Y Guillermo se lo hice a saber yo? ¿Dónde está? Porque su paradero es desconocido mucho. ¿Qué diría que es esta chica? Qué hermosa. Qué hermosa. ¿Vos sabés dónde está? ¿No? No, ni idea. ¿Estás segura? No, estoy segura. Vamos a... ¿Vos pensás que Rolo va a venir? No va a venir. No, no. Tranquila, disfruta de la fiesta. ¿Crees que entre Martín y Javier ocurre algo? Ay, no sé, no sé. No me enteré porque desde que estoy con la suplencia no puedo chomear de nada. No sé. Che, ¿viste qué piña que es Oriana? Ay, Luca, cambió la cara. ¿Qué te pasa? ¿Qué cara querés que tenga, nena? ¿No la ves a esta? Porque justo ahora se tiene que poner a hablar con Javier. Decime, ¿por qué? ¿Por qué decís justo ahora? Yo me entiendo. Ay, su turra. ¿Qué tal? Carlos, se me hizo muy tarde. Anda más rápido. ¡Vamos!